Ayer veíamos imágenes, imágenes que conseguimos nosotros, que conseguiste tú Miriam, de un grupo de pobladores de Temazcaltepec, Estado de México, Temazcaltepec, Michoacán, que dijeron, si nosotros no nos encargamos de la seguridad del señor Silvano Orioles, del gobernador, él no va a poder aterrizar aquí, se dieron el sábado, el sábado ya en Temazcaltepec, llegó el jefe de la zona militar, el general Gurrola, a discutir con los pobladores, y pues no los convenció, y el general dijo, bueno, nos vamos, Silvano Orioles no aterrizó. Luego Silvano Orioles dio una, conocer una versión de que era gente muy agresiva, que no habían querido ahí hacer de esto un asunto mayor, que además estas personas estaban en estado de ebriedad, algunos de ellos, y que le decían que algunos también estaban armados, y ahí parecían haber quedado las cosas, pero resulta que hoy, hoy van a desarmar a toda esta, ¿qué es? Policía, guardia. No son policías, hay que tener en cuenta que Tepalcatepec es uno de los municipios que se levantan en armas contra los caballeros templarios, y tienen un grupo de autodefensas. Cuando llega el comisionado Castillo y se da la regularización, digamos, y la legalización de estas autodefensas, hay varios elementos de Tepalcatepec que se suman a la fuerza rural en un primer momento, como se le llamó, y ahora Policía Michoacán, son servidores públicos, pero ahora se les informó que el día de hoy a las 10 de la mañana tendrían que entregar sus armas, sus uniformes, sus credenciales, porque ya habían sido dados de baja. Bueno, pues esto ocurrirá en poco más de una hora, Juana Francisca Reyes, vocera del Consejo de Seguridad de Tepalcatepec, buenos días. Sí, buenos días. A entregar las armas a las 10. Así es, estamos preparados para esa situación, va a ser una entrega pacífica, y no como se está mencionando, de que somos violentos. Aquí sabe, cabe aclarar una situación, si me lo permite. Por favor. Este, no nos queríamos hacer cargo de la seguridad del gobernador. El comandante juventino tenía órdenes de sus superiores de resguardar el área desde un día anterior, y lo hizo. Este, llegándose la hora de la llegada de nuestro gobernador, que lo estábamos esperando, en un lugar donde iba a ser el evento, que iba a dar una protesta a un comité ciudadano que se había formado para la planeación y el desarrollo del municipio. Este, ellos, los escoltas, la avanzada del gobernador, retira, le pide que se retire la policía, que no están bien vistos ahí, que se retiren a tres o cuatro calles más lejanas, que ellos se van a hacer cargo de la seguridad y del protocolo del gobernador. Aquí la molestia de los pobladores fue precisamente eso, por qué los retiraran, no porque se quisieran hacer cargo ellos, sino la forma en que lo hicieron y eso indignó a los pobladores que se fueron al campo donde iban a aterrizar los helicópteros y impidieron su aterrizaje. Ese es el evento que se dio. Bueno, entonces, al rato, a las diez de la mañana, van a entregar pacíficamente las armas. Sí, este, pero no, no es ahí tanto la situación, aquí la situación más grave es, este, las amenazas que tiene el gobernador y que ya las está cumpliendo, que si Tepalcatepec se ponía en esas condiciones así, iba a haber un boicot. El primer boicot ya está, este, la baja de los de estos elementos, el otro, ayer se registró que todo el tipo de víveres que vinieron a Tepalcatepec y desde Gasolina también, están siendo bloqueados y no va a permitir el acceso de esos víveres a Tepalcatepec. Eso lo dijo el gobernador, es difícil de creer, con todo respeto, Juana Francisca, que un gobernador declare un sitio sobre las poblaciones de su estado. Se lo voy a decir en nombre de quién lo dijo. Lo dijo a través de su director de seguridad, el licenciado Urrieta, nos lo dijo claramente, que Tepalcatepec, ellos fácilmente podían controlarnos porque nos podían boicotear. Yo le comenté en una reunión que tuvimos con él, que esas eran palabras muy graves y que tuviera cuidado al decirlas, porque esas palabras las utilizan los templarios para hacerlo, y ya lo vivimos el año, cuando iniciamos nuestro, nuestro, este, de autodefensa, los templarios nos boicotearon mes y medio, víveres y toda situación, y le dije que esas eran palabras. Otra, ustedes analícenlo, registraron la oficina, ya quitaron la oficina del registro civil, quitaron la oficina de receptoría de renta, se llevaron ya los policías ministeriales de Tepalcatepec. Todas esas facciones, ¿a qué se atribuyen? O sea, ¿a quién las manda? ¿Quién a quién? ¿Quién manda a esas personas para que retiren esto? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está sucediendo con nuestro gobernador? Bueno, aquí era un municipio tranquilo, donde no se manifestaba nadie, aquí no había bloqueos, aquí no había quema de camiones, aquí no hubo derribo de helicópteros, simplemente no lo dejaron aterrizar. Eso fue nuestro problema para él, de no dejarlo aterrizar, y ese es el problema que tenemos nosotros. Juana, lo que estás diciendo es que el gobierno del estado retiró a todos los funcionarios públicos y las oficinas gubernamentales en Tepalcatepec, ¿no hay servicios del estado? Así es, señor. Para que vean la gravedad del asunto, entonces, ¿quién manda a estas oficinas? Que dicen que son palabras graves, así es. Las acciones que está tomando el gobierno estatal hacia nosotros, hacia nuestro municipio, pues la verdad, no sé quiénes son sus asesores o cómo le hagan ver que esto está mal. Es una situación grave, la verdad, para nosotros y para cualquier analista que ve esta situación. Juana, también vimos ayer en redes sociales y varias denuncias de que había un despliegue importante del ejército y fuerzas federales y estatales ahí en Tierra Caliente, que iban cercando a Tepalcatepec, y bueno, también están ahora en Buenavista. Se supone que viene una especie de desarme y no permitir ya hombres armados en el estado, porque también ese es otro de los problemas, Juana. Hay hombres armados sin permiso de portación de arma. Sí, pero precisamente esos hombres armados que se mencionan están en los municipios que él visita cada ocho días. Lo que es Pinzándaro, lo que es Suspero, lo que es toda la región de Catalinas y eso, donde están los viagras, allí hay esos tipos de hombres armados y es donde él va cada ocho días. Es donde va, él está presente y haciendo sus giras hacia acá y ahí va, ahí es donde él va, y ahí es donde están esos hombres y no hace nada contra ellos. Y si va a darnos de baja, va a darnos de baja a nuestros policías, no sabemos qué argumento legal están dando para darnos de baja, porque no fueron los policías los que impidieron que él no aterrizara, fueron pobladores. Juana, ¿qué va a pasar con su seguridad? ¿Van a permitir que otras instancias de gobierno y gente ajena a la comunidad se haga cargo de su seguridad o qué dictaminó ya el pueblo? No, señores. Si se van a entregar las armas y aquí no se va a permitir ningún tipo de seguridad que no sea la de nosotros. ¿Por qué? Porque lo demostramos durante tres años que estábamos en paz y era un pueblo tranquilo, todo el mundo dedicado a su trabajo. Pero, ¿y entonces, Juana? ¿Se van a dar la seguridad desarmados? Así es, no hay necesario, aquí no es necesario las armas, aquí es necesario. Lo que sí queda bien claro, al momento en que nuestro gobernador y quien sea responsable de desarmarnos y quitarnos nuestra seguridad como institución, si cualquier atentado que sufra alguna persona o la población en general, vamos a ser responsable al gobernador de todo lo que pudiera suceder aquí en Tepacatepec. Porque estamos expuestos a que precisamente esas gentes que están aquí en Buenavista, que están cerca de nuestro municipio, esos están queriendo entrar aquí a como dé lugar. Y no se ha permitido nunca la entrada de estas personas. ¿Y ustedes van a entregar las armas hoy? ¿Se van a quedar desarmados? Exactamente, vamos a quedar vulnerables a cualquier situación de que pueda entrar. Cualquier ataque o atentado que sea a través de las fuerzas militares o fuerzas del gobierno del Estado, o caballeros templarios que todavía existen por ahí en esas zonas, va a ser responsabilidad del gobernador. Todo lo que pueda suceder aquí en Adelante, Tepacatepec. Pues suerte y mantenemos la comunicación. Le agradecemos mucho esta información. Gracias. Así es. Hasta luego. Gracias a Juana Francisca Reyes, vocera del Consejo de Seguridad de Tepacatepec.